Te logió Pogba, te logió Messi, te logió Mascherano, ayer te logió Bauza, el mismo Ángel y María. ¿Cómo hacés para mantener los pies sobre la tierra? Siendo que, por ejemplo, salís a caminar por Turín y no podés caminar porque te piden autógrafos, te piden fotos. Bueno, buenos días a todos ahí en el estudio. Como hablábamos un poco antes, siempre trato de tomar las cosas con calma. Me gusta escuchar los elogios de mis compañeros, de la gente que sabe de fútbol, pero siempre digo que lo tomo con pinzas porque sé que todavía soy joven, tengo 22 años y tengo mucho por mejorar y creo que mis objetivos son grandes. Entonces, sí creo de ser un fenómeno o de creerme más que alguien, seguramente esos sueños no los voy a poder cumplir nunca. ¿Qué gusto te pudiste dar en el fútbol? Que si no hubiera sido para el fútbol no lo hubieras tenido. Y hablo de los gustos íntimos, de esto de conocer a un personaje como puede ser Leo, con quien compartiste cancha, de compartir algún entrenamiento con algún otro jugador como Pirlo. ¿Qué gusto te pudiste dar de esos que vos decís me los llevo? Sí, creo que gracias al fútbol se me acercó y bueno, pude conocer también mucha gente importante a nivel mundial, en todos los ámbitos. Y creo que desde que soy chico y miro fútbol, tengo la suerte y la tuve de poder compartir cancha con muchos jugadores importantes que son conocidos en todo el mundo. Y creo que esos son sueños que uno siempre tiene, haber jugado con Messi, creo que es el sueño de todo el mundo y era el sueño mío y lo puede cumplir. En Europa conocer muchísimos estadios que uno lo ve de chico o que juega la Play mismo, haber jugado o jugar, tener compañero bufón que para mí era el mejor arquero del mundo. Y la historia creo que son sueños que uno siempre se va a llevar hasta con ser grande. A ver, me contaron que no te gusta tomarte vacaciones o que cuando te tomás vacaciones te vas a Laguna Larga, a tu pueblo, ahí donde hay 5.000, 6.000 habitantes, son muy pocos, pero muy cariñosos. Y me contaron que estás tomando mate con tu mamá, con tu hermano Gustavo, con tu familia y tocan el timbre y aparecen tres nenes y te invitan a jugar a la pelota. ¿Es cierto? Sí, me pasó este año porque yo cuando tenemos las vacaciones, nosotros cuando tenemos las vacaciones en Navidad son 5 días y prefiero quedarme en Turín para descansar y para no viajar tanto, ya que son pocos los días. Pero después cuando llegan las vacaciones largas prefiero volverme a mi pueblo, estar tranquilo. Pero sí, me pasó que este año estaba tomando mate con mis amigos en mi casa y abrimos la puerta y eran tres nenitos, no tenían más de 10 años, con una pelota que me preguntaban si querían ir a jugar al fútbol con ellos a la plaza. ¿Lo único que se puede hacer de fútbol en el pueblo es patiar unos tiros libres con tu hermano Gustavo de arquero? Sí, pero es como si no estuviera porque no agarra una. Se va a enojar cuando lo escuche, pero nada, vamos con mis sobrinos, siempre vienen algunos amigos porque muchas veces me entreno y bueno, nos llevamos una pelota también para divertirnos y la pasamos bien todos. ¿Qué es de la historia del último regalo que te hizo tu viejo, que no está pero que te está viendo de algún lugar, que regaló un celular muy costoso y fuiste a tocar el redoblante con la gente de Newell's de tu pueblo, a jugar una final con Flor de Ceibo y el celular fue robado por los mismos hinchas que te conocieron. Sí, fue una historia particular porque bueno, ahí en mi familia somos muy hinchas de Newell's de Laguna Larga y yo cuando era más chico iba con mi hermano y mi sobrino también a la barra orada, para decirlo de alguna manera del pueblo porque la pasábamos bien, nos divertíamos y era una final en Calchín creo que era, ahí en la zona contra Flor y el partido iba perdiendo creo que Newell's 2 a 0 y se puso 2 a 2 o 3 a 2 y bueno, fue un momento de euforia para todos y yo tenía el celular en el bolsillo y cuando empezamos a saltar a los dos minutos me di cuenta que no lo tenía más y cuando lo empezamos a buscar había desaparecido, todos preguntando si alguien lo tenía y bueno, creo que se lo trago a la tierra, para que no me lo devolvieron. Bueno, te tocó la desgracia de perder a tu viejo, pero tenés un hermano que es Gustavo que es como un segundo papá y te la llevaste a vivir a tu vieja a Turín, contale esto a la gente, digo arrancamos por acá Diego y chicos porque es una historia la de Paulo que se conoce poco porque te fuiste de muy joven a Europa y hoy nosotros estamos charlando con una de las estrellas del mundo del fútbol y tiene alguna cuestión particular más allá de estas anécdotas, ¿tu vieja vive en el mismo edificio, Alicia? Sí, bueno yo me la llevé o le dije a mi vieja si quería venir, lógico porque si no iba a estar sola y mi vieja no lo dudó ni un segundo y yo desde que fui a Palermo mi vieja vive allá conmigo, entonces estuvimos tres años en Palermo y ahora es el segundo año en Turín y yo como vivo con mi vieja, mi vieja pensaba que le iba a mandar de vuelta para Argentina, pero le dije que yo quería que se quede porque para mí es fundamental la compañía de mi vieja, mi novia también lo sabe, así que ella vive en el mismo edificio que yo, pero dos departamentos más abajo. Bueno Diego, ahora sí abrimos el juego, podemos hablar un rato de fútbol, quedan algunas anécdotas, pero les decía, elogiado por Pogba, por Messi, por sus compañeros aquí como Mascherano, ayer Ángel Di María, lo pueden saludar a uno que va a ser titular el próximo jueves vistiendo la camiseta de la Argentina, casi a un año de su debut oficial con la camiseta que más queremos, con la nuestra. Bueno, muchísimas gracias Martín querido. Pablo, ¿me escuchás? Sí, hoy te escucho. Bueno, el placer y la satisfacción de poder arrancar un programa charlando de vos a pocas horas de un nuevo partido de la selección argentina y te guste o no te guste, no es que sos el reemplazo de Messi, pero jugás en ese lugar, ¿no? Digo, ¿qué te provoca todo eso? Sí, yo creo que más que el reemplazo va a ser tapar el hueco que él deja, ¿no? Porque sabemos lo que significa Messi para la selección argentina y el técnico tiene que buscar un reemplazo porque lamentablemente no está. Si me toca jugar a mí voy a tratar de dar todo como lo hago siempre, de tratar de cumplir su posición, lo que él hacía en esa posición y ojalá que pueda hacer las cosas de la mejor manera si el entrenador me va a poner en esa posición, ¿no? Pablo, volvés a jugar como titular, ya lo habías hecho frente a Uruguay, donde jugó Messi, es bueno recordarlo porque no es solamente que sos alternativa, sino para el patón da la sensación que estás para la movida titular. Ahora, sabiendo que te habrá dejado una cantidad de dolores y de broncas la expulsión, ¿qué te dejó para el futuro? ¿Qué te dejó como para pensar en tus próximos partidos de selección? Como diciendo, estas cosas no las tengo que volver a hacer porque, me imagino, habrá significado algo muy doloroso en tu carrera la expulsión frente a Uruguay. Sí, ahora voy a tener que tener más cuidado con la falta, voy a tratar de no hacer tanto fútbol, porque si no los árbitros apenas hacemos una falta me sacan afuera. Bueno, creo que dejando los chistes de lado me va a servir como experiencia, seguramente son mis primeros pasos por la selección y a veces la ansiedad, el tratar de demostrar que estoy para jugar, seguramente esas cosas las voy a ir aprendiendo con el pasar del tiempo. Yo trato siempre de hacer lo que me pide el entrenador, lo que me piden mis compañeros y después demostrar lo que hago en mi equipo, no es en Italia. Lo que te piden para mañana es lo mismo que te pide la Juventus, en la selección vas a jugar igual que lo que jugás en tu club? Más o menos sí, lo que pasa es que cambia la formación, el sistema de juego, pero yo cuando juego con mi equipo muchas veces juego de mitad cancha para la derecha, para tratar de siempre que me quede el perfil zurdo para partir el arco, para pasarle la pelota a un compañero, que es lo que más cómodo me siento dentro del cancho. Pablo, lo más complicado que tienen ustedes y también el patón Bausa es tratar de encontrar una manera de jugar cuando no está Messi en cancha? Como dije antes, sabemos que Messi es un jugador muy importante para nosotros, para la selección argentina, lo que él significa que esté o que no esté, pero también tenemos muchos jugadores importantes como Di María, como Agüero, como Higuaín, Prato, Alario, son todos jugadores que de la mitad de la cancha para arriba, Vanegas, son muy importantes, desequilibrantes y son jugadores muy temidos a nivel mundial. Como te dije antes, Messi es muy importante, pero también tenemos muchos jugadores de prestigio y que en su respectivo equipo hacen la cosa muy bien y lo han demostrado también en la selección. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre el Dybala que nosotros veíamos en Instituto de Córdoba y este Dybala que hoy ya está jugando en la Juventus, que ya te destacaste previo a tu paso por la Juventus, en el Palermo, ¿cuál es la diferencia sustancial entre ese jugador que se fue y este que hoy ya es una realidad en la selección argentina y en una de las principales ligas de Europa? No, pienso que desde el Instituto hasta hoy pude tener un cambio muy grande. Seguramente el paso por Palermo me ayudó muchísimo para crecer en el fútbol italiano y creo que hoy estar en la Juventus y ser titular en un equipo tan grande así seguramente me hizo crecer muchísimo tanto afuera como dentro de la cancha y creo que eso es fundamental para hoy poder estar acá, para que el técnico de la selección me tenga en cuenta porque todos sabemos que en una selección como la argentina no es fácil con la cantidad de delanteros que hay aquí. Pablo, vuelvo un pasito atrás al partido donde debutaste como titular contra Uruguay porque fue tan conmovedor verte llorar cuando te saca la segunda amarilla y la roja una imagen tan de amateurismo en un fútbol tan profesional que uno pensaba adentro ¿qué estará pensando Dybala? ¿no me convocan más a partir de ahora? ¿no pude ir a los Juegos Olímpicos porque mi club me lo impidió? ¿me expulsan y no me convocan más? ¿qué fue lo que pensaste? mira, te digo la verdad, en ese momento no me acuerdo no me acuerdo porque tampoco me acuerdo qué me dijo Fideo, qué me dijo Emanuel Mas cuando iba saliendo de la cancha, se me nubló todo porque el otro día yo estaba viendo un poco la estadística y en estos cinco años tengo un promedio de una o dos tarjetas amarillas por año entonces que me saquen dos en media hora y con mi selección te digo la verdad, nunca lo había pensado pensaba hacer un gol, festejar con mi compañero después de haber ganado un partido que inclusive lo hice, pero bueno la sensación de la tarjeta roja la verdad que no me lo esperaba viendo el arranque de la liga italiana y de la Juventus no hay duda que el entendimiento entre vos y Higuaín está funcionando a la perfección y entiendo o entendería que Bausa quiera repetirlo en el partido de hoy a partir de eso, de hoy de mañana a partir de eso, cómo entra Agüero si es Agüero el que va a jugar ahí entre medio de ustedes a diferencia de la Juventus que no lo tienen y si el Patón Bausa habló con Higuaín y con vos para tratar de centrar un poquito el ataque ya que no está Messi en este partido tratar de centrar el ataque en el buen entendimiento que están teniendo con Higuaín ¿habló el Patón con ustedes dos para ver qué hacen, cómo se mueven en la Juventus? Bueno, con el Pipo la verdad que a medida que va pasando el tiempo no vamos entendiendo más el fútbol italiano es muy difícil porque a los equipos contra los Juventus se les cierran mucho y a veces aquí Ingenior Celano un poco para encontrar los espacios porque no es fácil a medida que van pasando la semana nos vamos conociendo más las cualidades de cada uno yo siempre digo que con él es muy fácil porque se lleva a muchos jugadores los marcan entre los dos centrales entonces me deja los espacios con respecto al Kun yo creo que va a ser una decisión del entrenador de cómo va a parar el equipo en ataque conmigo y con el Pipa el entrenador no habló pero bueno yo calculo que que estamos estando pocos días del partido él ya debe tener seguramente una imagen del equipo que va a parar Pablo vos sabés que aquí en la Argentina llegan a diario de manera cotidiana informaciones de los equipos más importantes de Europa de la liga española de la liga inglesa de la italiana y se habla mucho del interés del Barcelona para contratarte ¿qué posibilidades hay que en el futuro jueves en el equipo de Messi? no lo sé no lo sé porque hace que yo estaba en Palermo que se viene hablando de que yo voy a ir al Barcelona y conmigo nunca hablo nadie entonces no tiene sentido que me ponga a pensar en eso ahora yo pienso solamente en mi equipo en la selección y nada más estar concentrado en lo que me toca hacer lo que diga la prensa en este momento no tiene sentido porque el libro de pase se cerró hace muy poco y con la Juventus estamos cerca de la renovación así que que no pienso en otra cosa Pablo te agradecemos sabemos que estamos con los tiempos justos con el empate ¿estamos bien el jueves? no, no hay que conseguir seis puntos en dos partidos contundente ¿no? ni siquiera cuatro de seis seis de seis perfecto estamos totalmente de acuerdo ojalá sea así y que sea con una satisfacción realmente grande para vos y para la selección porque está muy bueno que la selección tenga renovación y un tipo como vos que está haciendo méritos la merece la continuidad abrazo grande bueno muchas gracias Diego un abrazo grande ¿hubo foto? ¿con Messi hubo pedido? ¿o todavía te pones colorado? no, no tengo solamente la foto del festejo del gol de Uruguay pero mano a mano no le pedí foto todavía bueno a Córdoba no va a poder ir o sea no va a poder ir a tu lugar pero en la próxima con Colombia y con Brasil quizás te podrá el gusto bueno ojalá ojalá vamos a ver no es fácil no es fácil pedir la foto porque no sé te inhibe en el momento ¿no? aparte que estando con todos los compañeros bueno hacemos otras cosas el otro día te vimos cantar arriba de la combi con Daniel Alves y con Higuaín a ver ¿qué era lo que sonaba? ¿era la barra? ¿llevar la barra a la Juventus con tu canción preferida? ¿eran dos locos? sí en el vestuario se escucha porque por lo general o pone música Daniel Alves o yo y el Pipa ponemos la música y muchas veces ponemos cuarteto la barra Ulises la mona se escucha de todo pero en ese momento había puesto música él y creo que era Shakey Shake y se llamaba la canción algo así y bueno dijo de de hacer un video y lo subimos porque fue después de haber ganado contra Empoli bueno le mandamos un beso grande a la gente de Laguna Larga seguramente seguramente está pendiente de Pablo Dybala a Pierre que es la persona que siempre está con vos a Lito a Diego a Pepe a Checho fundamentalmente a Checho que está siempre al lado tuyo y podemos cerrarte ¿a mí más? ¿cantando? éramos locos no le mando un saludo a todos mis amigos que seguramente están viendo porque le dije que iba a hablar con vos a mi familia y a toda la gente de Laguna Larga que vuelvo poco pero bueno siempre los tengo presentes bueno me dijeron que a comprar facturas no vas así que la mano en diciembre voy yo a comprar facturas y hacemos caminando por Laguna Larga perfecto te esperamos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.